¡Hola chicos! Sean bienvenidos a Gol México. México se llevó el triunfo tras enfrentarse a Estados Unidos. Lisbeth Ovalle se encargó de darle este grandioso triunfo a la selección mexicana. Tras este encuentro, diferentes países narraron este fascinante triunfo mexicano. Veamos cómo narraron París por París este encuentro. Shaky Ovalle, ¡qué bueno! ¡Qué buena lectura para interpretar el error de... ...on the U.S. players that are not in the NWSL. Oh, that's trouble. Ovalle, Ovalle has got Nair out of the box. And Ovalle... ¡Mexico 1, USA 0! And I was going to point out that the next important best thing was not making mistakes. We've been seeing mistakes throughout of not being able to connect the ball to a steal one. And this is a rookie mistake made by the U.S. With a ball with no intention. And not being able just to do the basic of trying to send that ball to the side. They are trying to do whatever she can. But Ovalle... Perfect with that ball. It's the reason she has. Controls it. And then with her next leg, it's a gorgeous, gorgeous shot for Ovalle. Second goal for her in the tournament. Y me gustaría que tuviera salidas más limpias. No solamente el pelotazo, evitando la presión alta de Estados Unidos. Y cuidado, aquí está el robo y aquí está Ovalle. Ovalle puede venir primero, hace el enganche. Ovalle, ¡el disparo gol! Gol de México. ¡Yacquio Ovalle con la presión! Ahí está el robo de balón, el error de parte de Sauerbrot. Y México ya lo gana 1 por 0 al 38 de partido. Cuando la maga hace esto, uno tiene que callarse y disfrutar. Ve, es un premio su esfuerzo. Un premio a corretear, no haber perdido la pelota. Técnica y con igual, con su rascisita. Muy bien, yo decía, hay que evitar el pelotazo, pero es un recurso. Becky viene un poco descanchada, no tener minutos, está a prueba. Se subió a la convocatoria última hora. No ve venir a Ovalle. Y Ovalle le da tiempo, calma. Me recordó muchísimo, ¿sabes a qué gol? Giovanni dos Santos en aquella copa ahora contra Estados Unidos. Muy similar, pero aquí me parece increíble cómo con esa calma y esa portería marcada en su mente. 1-0 México, merecido. Lo ha trabajado. Reventando Bernal. Balón que va, la reventó a medias. Recupera a USA, mejor la marca por aquí. Ferria de Cristina Ferral. Balón que pierde, viene a la carga. México pone el gol, por el primero. Tocándole fue Ericka, le pega el arco. Está cantando, cantando gol. Gol. El despeje ahora, Rebeca Berral, pase arriba. Le queda el despeje ahora, Carlita Nieto. Que mete el pelotazo largo de pie, recha arriba. Larga esa pelota. Uy, se equivocó. Se viene el primero de México. Gol de México. Gol. 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 Gol de México. Y apareció, muchachos. La breve anotación del partido, un error de Becky Saverbron. Como la capturó arriba, Jacqueline Ovalle, muchachos. Y colgó ante una mala salida anticipada de Lissner. Y muchachos, les cuento, que México pone. Un error, sí. Pero logró aprovecharlo bien. El combinado azteca ya lo está ganando. Y se está rompiendo. El que venía goleando. El que venía goleando. No, hasta acá llegó. Porque aquí está México. Señores y señores, demostrando que está para competirle. Y está cayendo Estados Unidos. Señores y señores, México, uno. Estados Unidos, cero. Señoras. Poco error en parte baja en los Estados Unidos. El primero mexicano golazo. ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Un poquito para atrás, enganchó a Lisa Neuer, pierna zurda, la quitó una o dos veces y donde corrían las dos defensoras del equipo de las barras y las estrellas hacia el arco, pierna zurda. Lisa Neuer y le dice, órale, ándale. Bueno chicos, ¿qué opinan sobre este grandioso triunfo mexicano? La coordinación del equipo mexicano las está llevando a una de las favoritas a llevarse la Copa de Boro Femenina. Recuerden comentar y suscribirse aquí en Gol México.